¡Oh! ¡Guau! Digo, hola, que ya me mimetizo con Coco casi. Hoy os traigo este cuento, Coco el Perro, que es el primero de una colección que la forman Coco el Perro, Coco el Cochino y Coco el Elfo. ¡Son todos míos, mis tesoros! ¿Y quién ha escrito e ilustrado estas tres historias? Aaron Blabby, editado por la editorial Anaya, a la que agradezco que me den permiso para hacer estos vídeos, de los cuales, de momento, no se han arrepentido. ¡De momento! Así que vamos ya con Coco el Perro. Veréis, veréis. Este libro pertenece, como no, a Coco. Coco era un perro, pero no uno normal. Era el más egoísta que te puedas imaginar. ¡Mío! Coco vivía en un piso con un perro salchicha. ¡Nicolás! Pero, ¿sabes cuándo le trataba bien? Yo te lo diré. ¡Jamás! ¡Qué juguetes tan chulos tienes! Decía el pobre Nicolás. Coco se limitaba a gruñir. ¡Son míos! ¡No te acerques más! ¡Míos! ¡Mis tesoros! ¡Ach! Sería más divertido si los compartiéramos, le dijo Nicolás, para probar. Pero Coco se puso a rabiar. ¡Qué boca y la lengua! ¡No son míos! ¡Estás sordo de nadie más! ¡Aleja tus peduñas de mis juguetes! ¡O te aseguro que lo lamentarás! ¡Ya sé lo que quieres! ¡Que aprenda a compartir! ¡No sueñes con ello! ¡No te lo pienso repetir! ¡Qué mala leche, Coco! Y tras decir eso, se puso a apilar sus cosas Hasta formar una montaña jadeando como una morsa En cuanto terminó de apilarlas, en un gran montón Se subió corriendo a lo alto y sonrió con satisfacción ¡Listo! Gritó Coco ¡Así no tocarás mi botín! ¡Es mío! ¡Mío! 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 ¡Venga! ¡Lárgate de aquí! Justo en ese momento, Nicolás vio con espanto Que la pila se estaba tambaleando ¡Qué calamidad! ¡Cuidado! exclamó el pobre Nicolás ¡Oh! Que no me sale el silbido Por desgracia, como todos sabemos, los perros no pueden volar Ahora las cosas han cambiado Me alegra poder decirlo La situación es diferente en casi todos los sentidos Sí, Coco ya comparte sus cosas Y Nicolás nunca se aburre Los dos jugarán juntos Hasta que Coco Se cure ¡Au! Colorín colorado El cuento de Coco el perro Se ha acabado Así que ya sabéis, si queréis ver más vídeos Podéis suscribiros al canal Darle a la campanita Podéis visitar el blog CuentosEnLaNube.com Y buscadme en las redes En Facebook y en Instagram Como Cuentos en la Nube Os espero para un próximo vídeo Que será pronto ¡Suscríbete al canal!